¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Bueno, ahorita vamos a aprender a descargar rapidito el Fileguides para PC. Listo, no importa cualquier PC que tengan, los requisitos son muy mínimos. 1.5, 8 GB de RAM y más o menos el juego pesa entre 4 GB para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, primero que todo vamos a tener que descargar el voucher de Epic Games, que es la tienda oficial donde va a estar el juego por ahorita, ¿no? En Steam también está el juego, pero lo estuve buscando y todavía no aparece, así que lo vamos a hacer desde aquí. Y bueno, pues aquí vamos a escribir Epic Games en Google. Vamos a iniciar aquí en DIC, a la primera que aparece. Y aquí, bueno, vamos a esperar a que cargue y le vamos a dar aquí, consigue Epic Games, que aquí nos va a comenzar a descargar este launcher. Bueno, pues es una instaladora para Windows. Y bueno, una vez descargado, pues lo instalan tal cual. Y bueno, una vez eso, ya lo buscan, si tienen Windows, pues bueno, lo buscan por aquí en la barra de Windows. Lo abrimos. Y bueno, tienen que crearse obviamente una cuenta, porque yo ya la tengo, ¿no? Y yo ya la creé directamente con la cuenta de Google, así que es mucho más sencillo. Y pues yo les recomiendo que cuando la creen, es muy fácil. Aquí apenas inician, les va a pedir que inicie en sesión con alguna cuenta. Y si no tienen, les va a pedir que se registren. Y lo cual es muy sencillo, no hay nada del otro mundo. Así que bueno, vamos a esperar aquí. Y bueno, yo creo que para registrarse no creo que haya ningún problema. Aunque si tienen, digamos, ya la cuenta de Fortnite o si juegan Fortnite en PC, pues utilizan la misma. Y bueno, si ya tienen la cuenta de Epic Games y ya lo usan, pues normalmente ingresan ya. Y bueno, entonces, para los que no lo tienen, pues bueno, aquí vamos a... Esta es la pantalla de inicio, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es acá arriba darle Fall Guides. Vamos a escribirlo porque aquí en la página inicial no aparece. Entonces le vamos a dar aquí Fall Guides. Bueno, entonces aquí nos va a aparecer el juego. Ya lo están viendo. Y pues por aquí abajito vamos a mirar los complementos. Bueno, si quieren comprar cosas. Y los requisitos mínimos que están más abajito aquí. Para que los que lo lean y de pronto lo tengan en cuenta. Y bueno, ¿qué más? Entonces aquí les vamos a dar... Aquí dice Obtener. Por aquí van a estar viendo un video aparte que yo ya lo grabé. Entonces le van a dar Obtener y le dan Checar. Y bueno, van a seguir el proceso ahí. Y no les van a cubrir ningún peso. Entonces luego de eso ya les va a aparecer el juego acá en la biblioteca. Y bueno, si la primera vez no les va a aparecer más juegos. Solo el Fall Guides. Y bueno, si tienen más, pues bueno, aquí les va a aparecer más. Y le van a dar Instalar. Y ahorita, pues apenas lo estoy instalando. Le voy a reanudar porque lo cancelé. Entonces, como pueden ver, ya está instalando. Vamos a ir aquí donde dice Descargas. Y ya nos va a aparecer que está instalando el juego. Y pesaba... Bueno, pesaba, ¿no? Aquí como yo lo pausé. Pesaba como 3, casi 4 gigas. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Y bueno, mezclan nada más es eso. Y bueno, otra forma pues sería a través de Steam. Pero por ahorita todavía no está disponible acá. Yo lo estoy buscando. Ayer pues lo busqué. Y aparecía. Pero aparecía como pago todavía. Entonces, si lo buscamos. Obviamente ahorita no va a aparecer. Si están viendo este video hoy. Pero yo creo que mañana o más tarde ya lo actualizan. Y ya quedaría otra vez aquí. Supongo que lo van a hacer así. Así que bueno. Ya después de eso, pues lo mejor lo descarguen por la Epic Games. Así que es más sencillo. Y si no, pues por Steam. Esperan un momentico. Y ya lo pueden descargar. Lo cual pesa muy poco. Entonces está bien. Y los requisitos mínimos también. Yo creo que los va a correr perfectamente en cualquier PC gama baja. Y bueno, nos vemos. Y cualquier duda. Cualquiera que tú me lo dejan en la caja de comentarios. Y nos vemos, cracks. Bueno, mis cracks. También mencionarles que si lo van a descargar en PC. Bajos recursos. Que tenga tarjeta gráfica integrada. Digamos 1.3. Al menos tiene que ser al menos de una buena generación. Yo creo que de la novena para arriba. O de la décima generación. Que ya tiene más o menos los gráficos integrados bastante buenos. Yo creo que va a pasar bastante bien. Aunque las 8 GB de RAM yo creo que son esenciales. Aunque bueno. Tocaría probarlo en un computador de 4 GB de RAM. Pero yo creo que con 8 GB de RAM. Y un procesador i3. De al menos de décima generación. Yo creo que lo correría bastante bien. Así que bueno. Ahí lo prueban. Y me dejan en los comentarios como les va. Igual yo ahorita tengo una AMD Ryzen 5. Que es equivalente a una Intel i5. Es más o menos de la novena generación. Entonces más o menos la equivalencia. Y a mí me funciona. Entonces bueno. Ahí los dejo mis cracks. Y cualquier duda. Cualquier en YouTube. Me lo dejan en la caja de comentarios.